Hola amigos y amigas, hoy vamos a mostrarles un entrepiso económico, que va a haber dos camas y un pasillo para donde se traslada, o sea que es bastante ancho, va a tener un metro 30 de ancho, por cuatro metros, veo que esto es las ménsulas, es carísimo, no lo vamos a poner esto, que es muy caro, yo tengo pues, no lo vamos a poner acá, diría que es hacer económico, así que estas ménsulas sale una fortuna, no sé cuánto sale, pero sale carísimo, hice unas ménsulas de madera, esta es una tabla de una por tres pulgadas, y acá la atornillé de una por dos, esto va ahí así, así para que usted vea, ya está atornillado acá, le puse cuatro atornillos para que haga como un L, entonces los tirantes apoyan acá arriba y le atornillaba de abajo, vamos a mostrarlo, vamos a hacer un agujero acá, ya tengo medido, mira a mi lado, lo vamos a hacer aquí, ya tenemos que ver, a mí, ya tenemos que ir así, será a la hora seственно, lo vamos a hacer aquí, hay que ver que dentro de acá, vamos a hacer un tronillo acá, ya tenemos un tronillo acá, pero vamos a hacer un tronillo acá, la vamos a poner, un tornillo porque viste que, pero en realidad a ti la fondo la vamos a poner, por ahora la vamos a poner esto la vamos a hacer cabeza perdida, a esto, cabeza perdida, si, yo le hago cabeza perdida esto lo hago los tornillos pasantes del agujero porque se clavan en la pared lo hago pasantes para ahorrar esto es un par de 3 y ya no hay 2 por 4 y ya no hay 3 por 4 y ya no hay 3 por 4 las pilantes del kilo por 4 arriba, igual está muy bien, y arriba en vez de, ahora la vamos a mostrar un poco en el piso, hoy en economía acá en argentina, no sabe si poner fenólico, no sabe si ponerle machín de la pulgada, de media pulgada, queremos abaratar todos los costos, y bueno, lo más barato que se me salió es fibrofácil de 9 milímetros, es flexible, no es como el pino, el machín se quiebra, esto no se quiebra, es flexible, así que va a andar bien, vamos a cortar bien, me compré un serrucho porque, bueno, no se podía cortar con la moda, y sale más perfecto, si antes los carpinteros usábamos serrucho nomás, y cortaba perfecto, no teníamos engletadora, no teníamos nada, y salía perfecto los techos y los carros, como dice la cumbia, serrucho, 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 juntito y después lo vamos a acomodar todos, y ya está, después subimos, vamos a poner cachito ahí, bueno, vamos con el tercer tirante, me encanta serruchar a mí, esto es lo que voy a cortar acá, lo vamos a hacer de baranda, una baranda, una baranda, tiene de tablas de esa lengua toda barata, de una por cuatro, todo va a ser entre piso este, ¿sabes cuánto gasté? 20 mil pesos argentinos, 20 mil pesos, nada eso, y va a haber prácticamente dos camas y un pasillo con las mesas de luz, todo ahí arriba, 20 mil pesos, hoy no compré nada, o sea, en dólares seguían, ya se me perdió el dólar, casi son 50 dólares, 55 dólares, acá vamos a poner la baranda, así que, como la baranda paga, así, va atravesado, ahora tú, a ver, yo voy a medir, a ver, un oscuro la pared, ahí, ahí va a ir la baranda, me gustaría más arriba, pero está bien ahí, bueno, ahora acá estamos colgando, poniendo la baranda, esta baranda la tiene de punta a punta, así no, no gastaba mucho, entonces, se pasa para acá arriba y no ponemos la escalera, le pusimos ya un oscarito pasante, es la pared durísima, es la pared durísima, 25, 25, 25, bueno, vamos a explicarle, acá es donde van a caminar, acá no van a pisar porque, por el cuerpo, vos nunca pisás ya de costadito, ellos van a pisar acá, acá no se va a pisar, o sea que, imposible que pise ahí por el cuerpo, nunca caminás, digo, por el costadito, así que, lo importante es que cuando pisen acá, está solo, así que, 25, acá 25, acá 25, y acá, que tampoco van a pisar, yo les dejé, 15, 15, que tampoco van a pisar en el borde, o sea que, lo que van a pisar es esta zona acá, sí, así que, lo que van a pisar, bueno, esto es acá, lo otro lo enchamos acá, digo, como ahorramos acá, con el coso ese, entonces, que afirmen los tirantes, y arriba va el piso, o sea, la verdad se me ocurrió pensando, viste, la economía, jejeje, hay que pensar, viste, hay que afirmen, y acá no le pusimos tirantes, porque, van a caminar acá, ahí no se camina, o sea, la plancha aguanta mucho, o sea que, nunca caminas en el costado, así que, donde pisas es acá, así que, por eso, vamos a ahorrar, vamos a ahorrar, no vamos a poner un tirante de gusto ahí, que no, no tiene sentido, para hacer que entre el piso, gastamos, gastamos, gastamos 20 mil pesos argentinos, nada, o sea, 50 dólares, no, muy poco, pero, no compramos las mensuras, ahí se echó las mensuras, en L, unas dos maderas, de una por dos, y una por tres, para atorizar la pared, y bueno, entonces, no evitamos las mensuras, que está una fortuna, bueno, entonces, todo, 20 mil pesos, y acá arriba, va a haber dos colcholes, que van a dormir los chicos, y a la vez, va a haber un pasillo, tengo un condombe de salud, muy cómodo, muy cómodo, con la escalera, todo, todo, 20 mil pesos, si, lógico, lo tiene que hacer usted, bienvenido, está aparenta, y si se llega a caer, no funciona, 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 jajaja, 80 kilos, le gusta hacer gimnasia, mire, no me di cuenta que se dio vuelta el tirante se dio vuelta el tirante, no es que se rompió nada ahí lo vamos a poner de vuelta y bueno, ya está claro, no me di cuenta que se dio vuelta esto el tornillo es corto, es corto, me han hecho demostrar y bueno, se me dio vuelta espero que no se muevan, para que no se muevan el tirante para que quede firme ahí, después arriba con la tapa ya está así que bueno, cortito, se le dio vuelta no se rompió nada, pero está bueno probar así los tóxicos van a decir, te vas a matar bueno, este video está hecho para los tóxicos está bueno que cometen tiene que funcionar o no funciona bueno, ahí está, no, yo la agarré acá, claro, se me dio vuelta bueno, eso es lo más fuerte tenemos una plancha de que es fibrofácil es bastante, es muy hermosa yo mi señora no, tengo un peón es la primera vez que tengo un peón y es mi señora con los bloopers incluidos así que bueno, ahora vamos a subir a otra no tenemos un camarógrafo para que nos firme el momento que hay un blooper acá ya hubo un blooper ahora vamos a poner la bata después la puma este uno está más bajo bueno, tuvimos que cambiar el plano porque yo lo puse de este lado pero no, claro había una pequeña fase de escuadra y eso se veía un poquito para acá o sea que lo tuve que poner arriba y vamos a probar si la barra está bien el señor dice que no que tiene más alto porque los chicos dicen que se pueden caer mirá yo le digo que tienen que aprender a caerse quietos si no a los golpes se aprende en la vida cuando cae abajo listo no caerás más la segunda vez esta es madera rústica porque yo pregunté la madera cepillada ponele los tirantes me salía cepillado 2.400 pesos cada uno sin cepillar 1.500 son 900 pesos menos y la barra está espectacular no le digo tan así no me da nada rústica pero está perfecta la madera rústica no necesitas ¿sabes lo que son 1.000 pesos cada tirante? hay que ahorrar acá porque sube a 220 y le ponemos 6 escalones en total a 31 y medio 26 entonces bueno queda bien para subir un grande o un chico lo que sea y agujero pasante los pasos se llega más fácil bueno bueno esta madrita la ponemos abajo para murarlo al piso para que no se mueva para que la escalera bien firme entonces lo utilizamos al piso y allá arriba y queda bien firme la escalera no se mueve y con madrita ya está recorde ah esto se queda ahí ahí logramos más allá creo que miramos un poquito más allá o lo echamos bien ahí ahí va a subir, después subimos un poquito más allá la limpieza incluida la araña la limpieza incluida a ver muy bueno muy bueno bueno ahí quedó con un pasillo así y ahí camina en realidad no sabemos si va a poner este lado o el pasillo a aquel lado bueno, eso se verá y aguantó acá hola ahí está mi peón faltaría la baranda la baranda, sí bueno amigo, eso es todo falta después la barandita y nos retoque pero ya aguantamos dos espectacular un astillo con 20.000 pesos nada de la escalera bien firme así que bueno aparte el blooper eso es para probar tiene que probar si se va a funcionar bien bueno, gracias amigo yo creo que si viene el culino para que ya sí Gracias.